Voy a volver a mi niña Tiene un volumen interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya que me dejaste cruzado mal Sabes bien, soy mi agito Tú eres tu corazón Puedo morir Sin nada de tu cuerpo Amármelo a tus manos Sobredosis de sexo Amármelo a tus manos Yo no presto En tu escuelita dame clase de clase Baby, yo quiero ser Póngalo en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en mi interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya que me dejaste cruzado mal Info para la izquierda Sabes bien, soy mi agito Tú eres tu corazón Puedo morir Puedo morir Puedo morir Te verlo te cae Y la vibración Y yo se la plaza Y si es a tu lado Marbleísimo Puedo morir Encima de tu cuerpo Amármelo a tu cama Sobredosis de sexo Amármelo a tu cama oxis de sexo Amarmelo a tu cama Gracias.